Chicas, pedimos una memelita para Bruno, dos taquitos, uno para Bruno y uno para Fer y yo pedí esto. Bueno chicas y como pueden ver ahí vamos entrando a una feria, pusieron una tipo feria ahí en Cerritos, en la mera esquina donde estaba el estacionamiento y pues hay juegos, hay puestos y la verdad está pequeña pero pues para ir a pasar un rato está súper bien. También hay rueda de la fortuna, ese grandote que está me dio bastante miedo, pero en fin pasamos a disfrutar una noche o un rato muy bonito. Ah, de veras. ¿En cuál? Agárrate duro, ay no, ya me dio miedo. Agárrate. Chicas, vamos a subir al gusanito. Ay, a mí me dan nervios, pero bueno, acabo con Bruno y allá va, me cojo con Fer. Vamos a ver qué tal. Ya la dejó, bye, 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 bye. Siéntate, siéntate ya nos bajamos, ¿eh? Bien chicas, en los cayucos nos ganamos un alcancía de gatito y unos carros, pero pues agarramos esto. Ahorita paramos acá el carro, entonces nos subimos al gusanito los cuatro. Mi esposa se subió con Fernando y yo me subí con Brunito. Estuvo chido, estuvo padre, me gustó bastante y pues lo bueno que no estaba lloviendo. Cuando veníamos en el carro como que estaba lloviendo, brisando así fuerte, pero después nos bajamos y ya se paró. Qué padre para que nos pudiéramos subir al gusanito. Y ahorita vamos a pedir unas alitas para comer, bueno, para cenar y es lo que vamos a estar cenando. Andamos de glotones, chicas. Y pues nada, ahorita les grabo que lleguemos a la casa. Con la novedad, chicas, que se le acabaron las alitas al muchacho que siempre le pedimos alitas y nos las lleva hasta la casa, se le acabaron. Entonces ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a cenar. Están buenas esas alitas porque te dan un buen de alitas y te dan también papas y así. Tiene un buen sabor, pero pues nada, ahorita vamos a ver. Nos venimos a comprar un frappé y miren, ya listo. Ahorita le vamos a tomar un frappé y también compramos un cheesecake. Miren, acá lo tengo. Aquí, aquí. Miren qué rico. Y pues ya vamos por la salita. Las pedimos siempre en All Wings porque les digo que el muchacho que nos lleva no tenía. Entonces, pues ya fuimos, vamos a ir a All Wings por ellas. Ya llegamos, estamos acá afuera de All Wings y pues ya mi esposo ya se bajó, fue a ver si ya está nuestro pedido. Y pues nada, está brisando poquitito, así miren, una chispiedita está dando. Y pues el clima ya está así nublado de por sí. Yo me ando terminando el frappé. Ay no, andamos bien glotones. Pero bueno chicas, ahorita voy a esperar a que llegue mi esposo y ya nos vamos para la casa. Quedas, ya acabamos de llegar a la casa y aquí están las alitas. Y pues ya nos vamos a subir al cuarto a ver una película y a comer, bueno, a cenar nuestras alitas. Ahorita nos vemos allá arriba. Quedas, buen día, ya estamos al siguiente día y pues ya me metí a bañar y ya salí. Ahorita me voy a arreglar tantito, poquitito, poquitito, pero acabo de hacer algo que por lo regular casi no lo hago. Siempre por lo regular cuando me meto a bañar me gusta pues lavarme el cabello, todo, ¿no? Todo completo. Pero ahorita está haciendo bastante frío, entonces dije no, el cabello no me lo voy a lavar porque si no voy a andar con la cabeza toda congelada. Y ahorita ya nos vamos a salir, vamos a desayunar. Entonces pues por eso decidí mejor el día de hoy no lavarme el cabello, pero pues ya me bañé. Lo importante es que esté limpio el fundillo, chicas, el fundillo. Ay, Dios mío. Entonces ya, ahorita ya me, pues voy a lavar todo el cuerpo y pues me agarré el cabello porque no se me mojara. Ahorita me lo voy a soltar, me voy a peinar el cabello y me voy a echar un poquito de crema. A ver si me maquillo un poquito y pues ya nos vamos porque vamos a desayunar. Probablemente vayamos a las memelitas. Hay unas memelitas en las zapatas que saben bien ricas, entonces si vamos nos van a estar acompañados. Vamos a echarnos la crema, como siempre. Yo no puedo estar sin echarme crema, de verdad. Siento que la cara como que se me restiga si no me echo crema. Entonces, por eso pues me echo crema. Ahorita lo que no encuentro y estaba yo buscando es mi polvo traslúcido. Porque después de echarme crema, bloqueado solar y todo eso, me echo este polvo traslúcido. Para que no tenga la cara como que muy brillosa. Pero no la encuentro, chicos. ¿Quién sabe dónde quedó? Pues entonces así me voy. Porque ya es tarde, de hecho ya es tarde y ya tenemos bastante hambre. Si yo me tardo, pues ya va yo, chetos. Ay, Dios mío, a ver. Voy a enginar tantito las pestañas. Y para que nos vayamos. Ahorita los climas están así fríos, van a estar así. Yo creo ya todo este mes. Porque pues ya. Casi estamos más en diciembre que nada. Y miren, chicas, lo que le hizo Brunito a mis rubores, miren. Miren que eso me los dejó. Ay, ni chicas. Sí me dio coraje, pero créanme que ya ni lo regañé ni nada. Y les voy a decir por qué. Porque ya no le dije nada por qué. Hace cuenta que yo no me había dado cuenta que él había hecho eso. Yo veía que venía para acá, para donde está el mueble, donde están las cosas del baño. Y yo veía que venía y ahí se reía y decía. Y así. Y yo decía, ¿ahora qué? Y ya le dije, ya Brunito, ya quítate de ahí porque hay cosas del baño, ahí no tienes que estar, quién sabe qué. Y ya, listo. Pasó. Después de ese momento que yo le dije, pasó como que les gustará. Una semana, semana y media. Y ustedes saben que casi yo no me maquillo, pero obviamente yo no me di cuenta. Ya después que íbamos a salir y digo, ay, me voy a echar mis rubores y me voy a maquillar, chicas. Oh, sorpresa, me doy cuenta que está esto así. Y yo digo, ah, con razón, con razón estaba de travieso, estaba haciendo, que estaba haciendo así, que así. Digo, ah, tremendo este, con razón este. Estaba haciendo sus travesuras. Y se los juro que yo no me di cuenta. Entonces, ya, ¿para qué lo voy a regañar? O sea, ya después de una semana y media no tiene caso que lo regañe. No creo que me va a decir, ay, sí, este, me acuerdo de esa vez que le rompí los rubores a mi mamá. Por eso me está regañando ahorita. Entonces, pues ya. Ya nada más lo que hice fue, pues aguantarme, chicas. Porque no me di cuenta. Al momento, si me hubiera dado cuenta al momento que estaba, este, rompiendo mis rubores, sí le llamó la atención, porque, pues, no tiene que hacer eso. Pero, eh, no, chicas, ya me di cuenta después de como semana y media o semana. Entonces, pues, ya no tiene caso, chicas, ni caso me iba a hacer. Entonces, pues ya no le dije nada, la verdad. Yo creo que las cosas de llamarle la atención son el momento que la están haciendo, que las hicieron, para que ellos como que relacionen lo que están haciendo con lo que le estamos llamando la atención. Entonces, pues ya, ya no, ya no le dije nada, chicas, ya, ya para que. Sí me saqué de donde sentí feo, porque, pues, digo, de verdad, créanme que de todos los rubores que me he comprado, este sentí que era el más completo y me gustó mucho, y mira. Pero bueno, los voy a seguir preocupando hasta, hasta donde se, se desbaraten y ya. Porque así me paso. Y yo creo que todos los niños, todos los niños y niñas, así son, este, les entra como que la curiosidad, las pinturas, de, de no tanto de maquillaje, sino de, de romperlas o así. Porque, y sabía, cuando estaba más chiquito, sí me rompió varios labiales. Me los quebró. Estaba más chiquito, tenía como año y medio, dos años, me los quebró. Pero, pues, jugando, jugando, pensaba que era como juguetes y los rompía. Y sí he visto que así les pasa luego, que así hacen. Pero bueno, sí pasa. Miren, ya me eché tantito, este, rímel. Ahorita me voy a echar tantito rubor. Tengo esta brocha. Y voy a agarrar, este, este de en medio. Más que siento que no me quiero traer mucho, este, mucho producto, porque como está ya desbaratado, luego se pega mucho el producto. Ahí ya me andan chillando las tripas. ¡Ya tengo hambre! ¡Ah! ¡Miren! Me eché un montón, por eso no me gusta. O sea, sí quiero rubor, pero ahora me eché, vamos a decir que parece un payaso. Listo, chicas, ya quedó esto. Ahora vamos a echarnos labial. Ya por último, paso. Labial. Como rojito. A mí me encantan los labiales rojos, así, pero como quemados, chicas. Hay unos labiales bien bonitos rojos. Y hay unos rojos que se ven como muy chillón, chillón, esto. No sé cómo les dicen, así como que, de mírame a fuerza. Entonces. Pues nada, me voy a dar una peinadita y pues vámonos. Estoy pensando que me voy a tener que cambiar esta, esta chamarra porque está haciendo bastante frío. Entonces siento que esta no me está cubriendo o no me va a cubrir porque es como deportiva. Entonces voy a ver si tengo una chamarra negra. No la chamarra que ocupé del día de ayer. Esta chida igual porque es como caperuza, pero tengo otra negra que no tiene gorro. Y me gusta la chamarra de ayer porque pues tiene el gorrito y luego está lloviendo. Pero pues no sé. Ahorita veo cuál me pongo, ¿sale? Vamos. Ahorita veo cuál me pongo, ¿sale? Ahorita veo cuál me pongo, ¿sale? Chicas, y ya vamos a las memelitas. Vamos a desayunar. Ya tenemos bastante hambre, más bien comida porque ya estamos en la tarde. Son como las 2 de la tarde ya. Ya es súper, súper tarde. Entonces vamos a comer. El día está igual nublado, lloviendo. Y pues nada, vamos a desayunar. Y vamos a comprar una rebanada de pastel que venden acá por Cerritos. Pero ya no tienen pastel. Ya se acabó el pastel. Me había puesto un gorro para el frío, pero creo que ya me queda chiquito. Y se me ha dado así como que se me hace como de pitufo. Entonces mejor me lo quité. Ahorita me ha dado caso que esté lloviendo o algo así y me lo pongo. Pero bueno, chicas, vamos a desayunar. ¡Gracias! 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 ¿No es por acá? Chicas, les compro un pancito a Fernando. Miren, a ver si se ve. Es una hojaldra. A Bruno quería esa paleta. Vente para acá. Enseñe su hojaldra del Fer. Mira, Fer. Fer, mira. Fer, enseña tu hojaldra. A ver. Le tiras. La hojaldra. Miren su hojaldrita que le compró. ¿Qué haría? Miren, por acá venden las memelitas que les digo. Están bien buenas las memelas. Vente, cuidado, fíjate. No vas a tirar nada, ¿eh, Bruno? Bueno, pues ya nada más ahorita estamos esperando a que nos sirvan nuestras memelitas. Ya pedimos y pedimos coca para desayunar. Bueno, ahorita acá estoy. Está triste porque todavía no le han servido. Ahí está el fendendito que perdió su... ¿Su cosa o no es su hojaldra? La tiró. Tiró su hojaldra. Se le cayó de las manos. Estaban bien bonitas esas chiquitas. Le dieron un 3 por 10, hojaldras. Y ahí está Bruno. Gracias. Y ahí está Bruno comiéndose su paleta. Y pues ahorita vamos a desayunar. Ahorita les enseño. Chicas, pedimos una memelita para Bruno. Dos taquitos para... Y pedí... Yo pedí esto y mi esposo pidió esto. Fernando ya quiere comer. Está de bebé rinchudo. Ahorita le vamos a dar. No, le debo. No, no, sí le debo. ¿Tenés? Sí. ¿Antes se vendían, va? Sí. Sí, estoy en camara grande. No, no, no. No, no, no. Sí, estoy en camara grande. Sí, estoy en camara grande. A ver los puestos A ver qué tal estamos Chicas, íbamos a ir a los puestos Aquí de Río Blanco También pusieron unos puestos De esos de Todos Santos Pero también pensamos Que como es de día Y está Pues la verdad Está bristando Y así Pues por eso mismo Todavía no están Como que prendidas Todavía no están Como que prendidas Ay, perdón Es que me dio miedo Que el carro Lo vi muy cerca Digo, ay, nos va a chocar Pero bueno Todavía no están prendidos Los juegos Y no hay mucha gente Y así Entonces vamos a ir A Nogales A la laguna Vamos a ver qué hay En lo que hacemos Un poco de tiempo También que se nos baje Entonces pues ahorita Estamos acá en la casa Vamos a jugar Este Xbox Miren Ya puso el Xbox Y pues ahorita Es lo que vamos a hacer Vamos a estar jugando Un ratito Vamos a ver Más al rato Que se nos antoja Para cenar Y vamos a ir a comprar Y cenar Y cenar Y yo creo que estar Acá en la casa Porque pues ya no se nos hizo El día de hoy La verdad Si está muy fuerte El frío La lluvia Y también los niños Pues no los podemos Andar trayendo Porque se vayan A enfermar Y pues sí chicas Así está la cosa Mis chicas Y cambio de planes A última hora Vamos a ir a hacer Unos pagos Que tenemos que hacer Que nos surgen Hacer También chicas Habíamos apartado El uniforme de Bruno Y no habíamos podido Venir por él Entonces ya lo venimos A recoger su uniforme Ahorita vamos a hacer Esos pagos Y que creen Mi mamá nos va a hacer El paro De cuidarnos a Fernandito Porque pues como les digo Está chiquito Y todavía Pues se puede enfermar De que está la brisa Y él como se queda Dormido en su portabebé Y todo eso Lo sacamos Pues le puede hacer daño Entonces lo vamos A dejar con mi mamá Porque mi mamá Nos va a hacer el favor De cuidarlo Y posiblemente Vayamos a ver una película Hay una película Nueva que se llama Fai San Freddy Algo así Es de unos osos Que es para niños Pero es como Son como de terror O no sé Algo así Entonces a lo mejor Posiblemente Vayamos a ver Esa película La función está como A las ocho y media Más o menos Entonces ahorita Vamos a aprovechar A hacer nuestras cosas Y posiblemente Vayamos a ver la película Y así vamos Me va a estar acompañando Al cine Y pues sí chicas Ahorita nos vemos Más Hasta el rato Más 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 ¡Suscríbete! 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 Si les gustó el video, no olviden dejarme su like y si son nuevas por aquí, les invito a que se suscriban al canal. Nos estaremos viendo en un próximo video.